¿Qué tal amigos de Sientla Puebla? Nosotros somos El Poder del Norte de Arturo Bonoso Queremos invitarlos a que nos acompañen este 7 de junio al gran baile donde estaremos brindándoles todas nuestras músicas de Monterrey Nuevo Unión No falten ¡Nos esperamos! Que no me niega nada sin motivo Que no le importa a Dorte como vivo